El doctor Hugo López-Gatell va a informar sobre lo de prevención de adicciones. Esto es muy importante, cada 15 días vamos a estar informando. Informando por qué el doctor Hugo López-Gatell, porque si nos descuidamos, si no atendemos las causas, si no informamos, se convierte en pandemia el consumo de drogas y es terrible. Entonces, es mejor prevenir y fortalecer valores y transmitir información a las familias y atender a los jóvenes y desde luego informar sobre el daño terrible que causan las drogas. Siempre hemos hablado de que solo hay series de narcotraficantes, se vuelven hasta ídolos, se transmite un mundo color de rosa, de residencias lujosas, de carros últimos modelos, de muchachas, muchachos guapos, de ropa fina, de alhajas, de poder. Eso es lo que se sabe y resulta hasta muy lucrativo todo eso. Sin embargo, hay otra realidad.